Esto es todo para comer. Todo para comer, sí. Esto es una cosa para hacer mi té. ¿Qué? Es así. Así. Alec, tienes que poner hierbas aquí. Ah, sí. Hierba de té o el... para el té. Para el té. Y hacer así. Y después el prima. Después en el cap. Sí, en la... Y cuando es over, se el prima. Como si fuera un sacito. Claro, como un sacito, pero solamente con hierba. Claro. Mira, qué novedoso. Estas cosas me gustan muchísimo en Rusia. Y yo traje... Traje en una bolsa por cosas empleadas. Claro, sí. Para refrigeración. Sí, claro. Ah, gracias. Y ese es para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Es chocolate. Es chocolate. Y esto no es chocolate. Es algo... Sí, muy, muy... Por lo sé, es muy... Por lo sé, es muy... Típico de Rusia, sí. Ah, qué bonito. Qué bonito. Ah, qué bonito. Ah, mira qué bonito. Mira qué bonito. Es hermoso. Papá Noel. Sí, sí. No es... Navidad, pero... Este me da pena de estar armado. Sí, 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 sí. ¿Todo a ver que lo abro? Sí, abrílo. Sí, abrílo. A ver que te lo he mirado... Así. Ah, sí, sí. Así que cocinera... ¿Te gusta cocinar? Uh-hmm. Ah, qué bueno, nos pasa la hambre de tanto. Yo quiero el comer, el comer. Él no quiere comer, él no quiere comer, siempre un poquito. Cleo, ¿y tú comes? ¿Te gusta comer? Sí, sí. Él lo gusta comer todo. No, pero Ale come como un pajarito. Sí, como un malúcar. Como, no sé, mira qué belleza que he visto. Ay, mira, después yo, encima del color que a mí me gusta, y color cedo. Y esto, ¿y esto es por vecino? ¿Esto es esta cosa? Delantal. Ah, delantal. Delantal o en México se dice tendil, creo. Ah, mirá qué bueno, hace para vos nomás. No, para no. Mira, te lo voy a dar a vos, porque cociné. No, yo tengo esto también. ¿Y aquí? No, aquí, pero... ¿Te gusta con pájaros? Porque yo sé que te gustan pájaros. Sí, me encanta. Me encanta, mira. Sí, bolsillo, yo tengo. Un pájaro. Una belleza, hermosa. Está lindo. ¿Y esto qué? ¿Chocolate? Sí, chocolate. ¿Qué es esto? ¿Chocolate? No puedo explicar qué es, es solo por probar. Ahora, ahora. ¿Puedes probar? Es una cosa de leche, de leche como queso, suave, pero dulce, y chocolate. Sí, es un bocadito. Es un bocadito. Es un bocadito. Yo sé que en esto no hay ninguna... No, no. Solo en Rusia. Cuando era chica se comía, ¿no? Sí, sí, sí. Mira que me llegaste aquí. Está frío esto. No, yo le voy a coche. Es un bocadito. Y él, sí, pero... Es mejor, ¿no? Sí. No, no, no. Yo, no, no, no. Yo, no, 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 no. Porque él, él necesita ganar un poco... Sí, pero... Sí, pero... Yo sé por qué él no da antes. Porque él no tiene horarios. Siempre dice que... Esa jornada después de tener... ¿Cómo decir esto? No, bueno. Parece bananita. Almorzar. Almorzar. Como un helado. La tarde también. Claro, tengo que comerla. Como el premio, un helado. Riquísimo. Pero necesita heladera. Sí, ¿no? Él venía con un paquete de refrigerado. No. Sí, viene este paquete. No, no tiene que ser con acción. Vino así para que se mantenga, ¿no? No, 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 no. Claro, él te trajo la ruta así del topo. Esa es un paquete por cosas refrigeradas. Por ejemplo, tú puedes viajar a Santa y mantener algo que necesite estar fresco o refrigerado. Y esta es... ¿Cómo dice esto? Es termo... Termo... Bolsa. ¿Qué es esta buena? Un termo. Bolsa isotérmica. Rible aislante para alimentos refrigerados o congelados. Claro, puedes llevar milanesas. Sí. ¿No? ¿No? Si no pasa, llevo las milanesas congeladas. ¿Y esto no sé qué es? ¿Qué es de ahí? Eh... Chocolate, si dico. ¿Qué es este? Ah, es solo para probar. No puedes probar. Ah, ¿es para comer también? Sí, sí. Ah, ok, ok, ok. Bueno, es otro. ¿Y esto? ¿Qué? Eso es límite. Límite. ¿Es para comer? ¿Qué es lo que hiciste vos? Es de postre. Sí, 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 sí. Yo cocino. Ahora. ¿De para postre? ¿Para postre, no? Es postre, sí. Yo voy a mostrar cómo comer. Claro. Nosotros comemos esto. Comemos. Comemos con miel, con... ¿Cómo son? Así. Sí, o con marmilares, con gel, con cubierta. ¿Vale? Sí. Ah. ¿Y la mañana es...? Voy a poner la miel. Sí. ¿Eso vos comés? Sí, lo prepara todos los días. Sí, vale. ¿No, amor? Sí. Every day. Every day. Y para Nikita, ¿no, bebé? Y para Nikita también. ¿Y la miel por arriba? Sí, la miel, sí. A ver. Sí, sí. Sí. Y el ron, faltadona. Y yo hago esto siempre así. Ale, ¿can you give me a plate? ¿Eso platito? ¿Otro plato más para qué? ¿Traes? Ah, ¿me está todo? No, 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 no. Me está de normal. Me está de normal. Me está de normal. Te veo. Está ahí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Podemos comer esto con dulce de leche. También. También. Así. Ya. ¿Cómo es esto? Sí. Sí. Ah, está. Mm-hmm. Así. Ahora, ahora, a Nikita. No, 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 I make for your mom. ¿Por qué tanto trato, bebé? Ay, gracias. No, no, no de estos. Salchicha con huevo, ¿no? Huevo americano. ¿Cómo es? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo salchicha con huevo? Ah, esto es muy después no sé qué. No, no, no es huevo. Esto es omelette. Ah, sí, omelette. Yo hago... I boil the potatoes first. ¿Cómo? I boil the potatoes. First I have to prepare the potatoes. Ah, en un bowl pone con jaro. Patatas. Patatas. No, patatas. Ah, sí. Primero patatas. Después, yo hago verduras. Bueno. Acá comiendo unas papas light. Y bueno, ahí está mi mamá con su regalo de mi cuñada rusa. Yo recibiendo regalos, sacando selfies. Mi sobrinito ruso está muy bien. Mi familia, con mi familia, con Iquitelji. Me gustaría que esté mi papá. Ahí estoy. Bueno. De nuevo, le puse un filtro de Instagram. Sígame en el Instagram. Como Cecilia Mada Carrillo. Bueno, ahí está con mi cuñada rusa. Y bueno, ella hizo unos panqueques. Y... Con miel. Honey. And... Después tomamos un poco de la marca Aleluya. Y después... Bueno. Mi otro hermano no salió porque... En realidad sí salió, pero sacó con el iPhone de mi otro hermano. Así que todavía no me pasó la foto. Ahí yo estoy degustando el panqueque con miel. Y bueno, yo hice pizza, así que comimos pizza. Me encantaron los regalos. Los voy a mostrar ahora después en otro video. Con detención. Heartbroken. Es la bolsa donde me vino la... La vida pone a cada uno en su... ¿Qué dicen? En su canción. Bueno. Y después estos chocolates son riquísimos. Bueno. Besitos. Los quiero mucho. Espero que le den like al video. Y que se suscriban al canal. De la... Señora de los cielos. Y que bueno, que sigamos... Poniéndole buena onda... A cada uno de nuestros proyectos. Y bueno. De nuestra vida. Besitos. Siempre con la familia. Besitos.